Cristian Martinoli, periodista de TV Azteca, en esta ocasión lanzó una crítica a la Liga MX y sus formas de manejar el fútbol mexicano para que no exista el ascenso y descenso. Otro tema que no es que me ofenda, pero me parece bastante ridículo es, ¿viste todas las cosas para poner los candados de que no puede volver el ascenso porque este estadio no tiene lo que otro? Es pura pinche piña, todo es mentira, todo es mentira, expresó Martinoli en el programa en caliente. Para el cronista de la televisora de la Jusco, muchos no saben ni de dónde viene el dinero. Desde la perspectiva de Martinoli, no hay forma para que el estadio del Atlético Morelia no sea de primera división. No vengas a decir que Morelia no puede jugar en primera división por su estadio, no, porque en ese estadio se jugó 50 años ahí, y aseguró el cronista de TV Azteca. Para el narrador, le resulta increíble creer que en la Liga MX existan ciertas exigencias para unos equipos y para otros no. ¿Cómo es posible que tú siendo el club de primera división no te exijan lo mismo que a las ligas que tanto adora el pelotari? Y compañía que son los estadounidenses no exijan lugares de entrenamiento medianamente similares para todos los clubes y sus fuerzas básicas, que tengas instalaciones deportivas adecuadas para el nivel de exigencia que tiene un equipo profesional de fútbol en primera, porque si exiges para los equipos que son del ascenso, expansión, primera A o como maldita la llamen, exígelos para los de primera. Así lo aseveró Martinoli, a lo que David Medrano le respondió sobre el punto medular, para que no exista el ascenso y descenso en la Liga MX. ¿Cuál es la realidad de haber quitado el ascenso, no arriesgar las inversiones de los empresarios que tienen franquicia en primera?